Buenas tardes a todos, continuamos con la segunda sesión del Foro Público de Políticas. A continuación la propuesta LAC 2023-5, versión 1, eliminación de roa en casos de recursos recuperados. Invitamos a Santiago Ayo a que suba al escenario y presenta su propuesta. Recordamos que tienes 10 minutos para la presentación. Gracias Sergio. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar la propuesta 2023-5, versión 1. Gracias. 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 Bueno, la propuesta se llama eliminación de roa en caso de recursos recuperados. El resumen de la propuesta es que cuando un recurso es recuperado, existe un proceso que debe seguirse para asegurarse que se va a eliminar la titularidad que existía sobre ese recurso. En la base de datos del ACNIC, sus roas asociados y los respectivos registros IRR. La justificación de la política es que en el manual de políticas, en la sección 7, determina los detalles de este proceso de revocación de los recursos, como por ejemplo, que hacer con la titularidad del registro y del recurso recuperado. Y sobre estos, digamos, eliminarlos de la base de datos del ACNIC. Pero no se estipula nada respecto a los roas y en casos de los roas que estén creados y tampoco con los registros IRR si fueron agregados. En los roas podemos crearlos o no y los registros IRR también. Pero bueno, lo deseable es que los creemos y que existan en los repositorios. El texto actual es en el punto 7.1, que es el proceso de revocación de recursos. Y el cambio que se propone en esta propuesta es agregar, además de eliminar los registros de titularidad, también se revocarán los roas del recurso recuperado y sus asignaciones, si existieran, y los respectivos registros asociados en el IRR. Bueno, listo. Muchas gracias, Santiago. Bueno, esta propuesta aún no cuenta con un análisis de impacto. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar el tiempo de discusión. Los invitamos a que compartan sus dudas, opiniones y comentarios. Reiteramos que tenemos dos micrófonos en sala. Los que están conectados a vía ASCO. Tienen el botón de Q&A o el botón de levantar la mano. Cada pregunta cuenta con dos minutos para ser formulada y dos minutos para ser respondida por el autor. Pedimos que respeten esos tiempos. Les recordamos que contamos con traducción simultánea y, por lo tanto, pedimos que hablen de forma pausada y en su idioma nativo. También que indiquen su nombre, organización a la que pertenecen y si están a favor o en contra de la propuesta y si están en contra, que indiquen el motivo. Bien, vamos a iniciar entonces el periodo de discusión. Tenemos una pregunta al micrófono. Adelante, Jordi. Ahora sí, ¿verdad? Jordi Palet, quizás sería bueno si se pudiera dejar la diapositiva en pantalla. Porque quizás así se entiende mejor lo que iba a comentar. Pero bueno, yo voy siguiendo. ¿Podemos pedir? Sí. En principio estoy de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Pero me parece que podemos mejorar y creo que bastante el texto porque se me ocurre que en lugar de mencionar o de centrarnos solamente en lo ROA, hablemos en general de cualquier otras cosas que ahora mismo no nos vienen solamente a ninguno y que están relacionadas con esa recuperación de recursos. Y que probablemente la ACNIC ya está haciendo, es algo que ya hemos dicho otras veces. Creo que la ACNIC ha confirmado que está retirando los ROAS cuando recupera un recurso. Pero puede haber muchas otras cosas que ahora mismo se nos están despistando o que ni siquiera conocemos por lo operativo de la ACNIC. Entonces, mi idea, si te vas al cambio en la diapositiva, si te vas al cambio que propones, yo lo que propondría, no, la diapositiva que tiene esta, lo que propondría yo es donde dices sobre estos recursos en la base de la ACNIC y se revocarán, pues yo en lugar de eso diría de la ACNIC y otros elementos, registros y servicios relacionados con dichos recursos, como por ejemplo ROAS, IRR, etc. De esa manera, hacemos de una sola vez matar muchos pájaros de un tiro. Porque puede haber muchas cosas, como digo, que no conozcamos, que están relacionadas con una revocación de recursos y que probablemente la ACNIC ya está haciendo, pero de esa manera creo que lo dejaríamos muy fino. Gracias. Gracias, Jordi. Adelante, por favor. No sé si tienes algún comentario para Jordi. Ok. Bueno, en realidad la propuesta apunta específicamente a ROAS y a IRR, que son, digamos, los servicios de información que brinda la ACNIC respecto a ruteo. Entonces, la propuesta en sí específicamente apunta a eso. Es decir, el staff, digamos, lo elimina hoy, va manteniendo los dos sistemas de información compatibles y entonces no hace falta, digamos, hace falta esta propuesta para que quede explícito y quede aquí, que, digamos, que cubra, que la ACNIC se encarga de hacer esta operatoria. Gracias. La siguiente pregunta, adelante, por favor. Nombre y organización. Robert Story, USC's IAS Information Sciences Institute. Ok. And I'm basically just going to reiterate what I already said on the mailing list. In general, I'm in favor of this change. I have the same suggestion I made on the list. And I don't see the 7.1 is that another staff where the reverse zone delegates are removed. Of course, that D and it seems like we're removing a functionality en este paso, en C, antes de D, tal vez sería una manera más potente de atraer su atención antes de que se finalice todo. Sí, para aclarar, en el punto 7.1 hay tres incisos en la parte ya de revocación. En este caso, solo apunto al inciso D, que es cuando ya pasaron tres meses de la publicación de esos recursos y no han sido, digamos, reclamados por quienes estaban asignados. Entonces, en la política este inciso es el final del proceso de revocación. El literal C ocurre después de dos meses en el que no se ha obtenido respuesta de la organización. Entonces, yo creo que mi pregunta, no me queda claro por qué ese paso se hace después de dos meses y este otro después de tres. Si hay un paso a los dos meses, para mí, el quitar la delegación es como que se les dice que algo que está pasando pero que no se les avisó. Y al revocar los robas es hacer lo mismo, pero de una manera mucho más larga. O sea que se van a dar cuenta antes de que deje de funcionar la delegación inversa. La idea es que respondan al cabo de dos meses cuando todo va a suprimirse de la base de datos y hacer todo un proceso para que todo se reinstale. Sí, ok, pero digamos, entiendo la propuesta, pero en específico esto es esos dos meses que dice el artículo C es previo a esto y es otro plazo para el cual quien tiene asignados los recursos lo pueda volver a contactar a LACNICS. El primer paso es, digamos, quitar la delegación en los DNS de las zonas reversas. Son diferentes pasos hasta este final en el cual los registros, digamos, ya se saca la titularidad. En realidad, a los dos meses lo que se borra son las configuraciones de las organizaciones que no hemos podido contactar durante el proceso de revocación. A los tres meses cuando finaliza el proceso y se van a revocar los recursos, se borra todo lo demás. O sea, los dos meses es como una etapa previa solo para las organizaciones que no hemos podido contactar. Como una forma de llamar la atención. Adelante, Fernando. Palabra. Entiendo el espíritu de la propuesta. Es positivo, comparto el espíritu de la propuesta, pero no estoy consiguiendo ver un efecto práctico por el simple hecho de que cuando se revocan los recursos asignados a una organización, automáticamente se revoca todo lo que depende de esa organización. Entonces, si había robas asignados por una organización que tenía la titularidad para hacerlo, en el momento que pierde su titularidad, ese robo emitido por esa institución ya no es válido, eso es automático, va a suceder de cualquier manera. Yo creo que no genera ningún problema que se diga esto en el manual, que es parecido a mi otra propuesta, pero no le veo mucho. Bueno, lo que quizás fuera más interesante y que igual le veo poco efecto práctico, es ponerlo antes del periodo de revocación. Cómo se hace con los DNS reversos, hacer la remoción de los robas, pero el efecto práctico va a ser muy poco. Y lo otro importante que manifiesta en la lista, pero lo repito aquí para los presentes, yo entiendo que la base IRR del ACNIC no se rige por políticas desarrolladas en este foro de políticas. La base IRR, las reglas de la base IRR, las define el staff del ACNIC. Entonces una propuesta no puede determinar lo que se debe hacer en la base de datos IRR como si hubiéramos definido en una base de datos tercera. La característica, o sea, esto lo gestiona el ACNIC, pero solo el staff puede definir las reglas. Entonces en este contexto no puedo ser favorable, pero comparto el buen espíritu de la propuesta. Sí, la propuesta lo que procura... No, digamos, que hoy se haga automáticamente en algunos casos no implica que ahora se tenga que hacer explícitamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Entonces vamos a pasar a medir la temperatura de la sala. Muchas gracias, Santiago, por... Gracias. Muy amable. Recordamos nuevamente que la herramienta de Zoom que les va a aparecer no es una votación. Vamos a sondear la temperatura de sala. Pedimos al staff del ACNIC si nos apoyan con el conteo. Reiteramos que el consenso se evalúa en base a los comentarios en el foro y en la lista, lo que han comentado aquí en micrófono. Y de ninguna manera esto es considerado como un proceso de votación. Así es que las personas que están a favor de esta propuesta pueden levantar la mano y mantenerla así. Unos minutos. Las personas que están en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano y la mantienen por un minuto. ¿Pueden bajarla? Aquellas personas que se abstienen, pueden levantar la mano. ¿Pueden bajarla? Muchas gracias. Bueno, la propuesta del ACNIC 2023-5, en su versión 1, eliminación de ROA en caso de recursos recuperados, culmina sus ocho semanas de discusión inicial el 15 de noviembre del 2023, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Los invitamos a que continúen la discusión en la lista de políticas. Pasamos a la siguiente propuesta. Continuamos ahora con la propuesta LAC 2023-6, versión 1, excepción específica. Gracias. 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 Gracias.